un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos vamos a realizar la novena a maría la de satanudos para casos imposibles y pedir bendiciones ayuda y protección día 8 esta novena puede ser rezada por una o varias intenciones aunque no es obligatorio es conveniente comenzarla nueve días antes del día 8 de diciembre o de cualquier otro mes de modo que el último día de la novena coincida con el día 7 del mes lo ideal sería que se concluya la novena participando en la santa misa el día 8 todos los días puestos en la presencia de dios ante quien siempre estamos en quien somos y por quien vivimos hacemos con calma y fe la señal de la cruz en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días santa maría llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión por tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra y desata los nudos que impiden nos unamos a dios para que libres de toda confusión y error lo hallemos en todas las cosas tengamos en él puesto nuestros corazones y podamos servirte siempre en nuestros hermanos amén día octavo lectura bíblica Jesús regresó con sus padres a nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia delante de dios y de los hombres reflexión algunos hombres por ir tras lo temporal pierden de vista lo eterno ansiando las tentaciones se olvidan del creador y se enredan en una maraña de preocupaciones que los distraen de lo esencial y los entretienen con lo efímero hay que aprender a vivir como peregrinos debemos tomar conciencia que la vida del hombre es un soplo y que muchas de las cosas que nos quitan el sueño son vanidades y puro viento quien experimenta la fragilidad de su vida suele ser menos rencoroso limita sus ambiciones se contenta con lo necesario perdona con rapidez olvida las injurias no cae en el consumismo aprende a ser generoso y encontrando a dios en las pequeñas cosas lo alaba y es feliz oración maría sencilla virgen de nazaret desata los nudos que nos esclavizan a las tentaciones y nos apartan del creador enséñanos a vivir con sencillez un día a la vez ayúdanos a superar la sensación de miedo e inseguridad y a ser capaces de vivir de modo extraordinario las cosas cotidianas te lo pedimos a ti la que desata los nudos para que presentes a dios nuestra oración luego de un momento de profundo silencio se dice con calma un padre nuestro tres ave marías un gloria al padre y la oración final oración de consagración a maría pide ahora por tus intenciones personales y la oración final espagicola o sea y la oración final y la oración aquí que estamos en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de consagración a maría señora y madre mía virgen santa maría la que desata los nudos a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo mis ojos para mirarte mis oídos para escucharte mi voz para cantar tus alabanzas mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado ya que soy todo tuyo madre de misericordia la que exata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón guárdame y protégeme como posesión tuya no permitas que me deje seducir por el maligno ni que mi corazón quede enredado en sus engaños enséñame aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a dios por mi existencia ilumíname para que no deseche al creador por las tentaciones ni me aparte del camino que él pensó para mí amén letanías de la novena dedicada a la virgen de satanudos porque tu alma cantó las grandezas del señor en ti ruega por nosotros maría que ayudas a exatar los nudos de los soberbios porque siempre estuviste entre los humildes ruega por nosotros tú que ayudas a exatar los nudos que dividen a las familias porque fuiste la esposa y madre en tu casa de nazaret ruega por nosotros virgen santa maría que ayudas a exatar los nudos de la desesperación y de la tristeza porque intercediste a tu hijo para que llenara de alegría a la fiesta de cana ruega por nosotros santísima virgen maría que ayudas a exatar los nudos de todas las esclavitudes porque te declaraste solo servidora del señor y de ningún ídolo terrenal ruega por nosotros venerable maría que ayudas a exatar los nudos de la ambición de bienes materiales porque diste gloria a dios que siempre colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos amada señora que ayudas a exatar los nudos de la cobardía y de la infidelidad porque supiste estar de pie al lado de tu hijo cuando todos lo enigraban y despreciaban ruega por nosotros inmaculada virgen maría que ayudas a exatar los nudos de la lejanía de los seres queridos el sufrimiento y el exilio porque supiste lo que fue huir a egipto con tu esposo y el niño ruega por nosotros adorada madre nuestra tú que ayudas a exatar los nudos del individualismo y el pesimismo porque supiste estar junto a los doce apóstoles esperando ser llena del espíritu santo en pentecostés ruega por nosotros finalizamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar esta novena colabora con oraciones para todos suscríbete a nuestro canal dale me gusta a este vídeo y compártelo gracias, 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 Dios los bendiga